¿Cuáles son los proyectos de la agenda fiscal? ¿Por qué? Porque tenemos que echar a andar el proceso de renovación y de reforzamiento del transporte ferroviario. ¿El de sociedades de convivencia se va a convocar como prioridad? El de sociedades de convivencia se va a convocar, el gobierno de la república tiene la convicción de que es una obligación de gobierno regular el tema, igual que el tema de la fecundación de invietro, en la cual incluso tenemos una condena. Esa ha sido una prioridad del gobierno.